Otro nuevo logro del Banco de Reservas. El Banco de Reservas de la República Dominicana escaló siete posiciones en el importante ranking bancario de los 50 bancos más grandes por activos de América Latina en 2022, un destacado avance en este disputado escenario internacional. Ban Reservas se movió de la posición 48 a la 41, escalando siete peldaños, según el reporte de S&P Ranking Latinoamérica, siendo el único banco del Caribe y Centroamérica en alcanzar un rango de crecimiento de esta proporción. Al valorar este logro, el administrador general de Ban Reservas, Samuel Pereira, sostuvo que este avance en el puntaje de tan importante ranking bancario de América Latina es el resultado de una gestión que desarrolla una estrategia de negocios destinada a respaldar a todos los sectores productivos dominicanos. Amplía esta y otras informaciones accediendo ahora al periódico digital Despertar Nacional. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita.